Ay, qué chiquita, yo vi cómo se me sombró Pero la tecarme no sé qué me pasó Es algo muy rico que me haces y me trae desamor ¿Qué voy a hacer? Como me tiemblan las rodillas recocándome No puedo sofrerme con mi propio piel Es algo muy rico que me haces y me trae desamor ¿Qué voy a hacer? Como me pregunto qué me puede pasar Siento en una estorza que no puedo mirar El corazón no cesará latir Y me parece que me voy a morir Cuando te vas a tomar un reflejo así De hecho en su beso no voy a resistir Es algo muy raro que me haces y me trae desamor ¿Qué voy a hacer? La rica se me clava cuando voy a hablar Y tengo que el cerebro se me va a reventar Por eso en el sufrido puedo pensar Que esta sufrida yo la quiero de verdad Cuando todo sufrido se me trae desamor Y me trae desamor Y de hecho en su beso no voy a resistir Es algo muy raro que me haces y me trae desamor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?